¡Hola, hola! ¿Qué tal, stylers? Ahora les traigo otro video de peróxidos, ya que muchas personas quedaron un poco confundidas con el video anterior. Si no has visto el video anterior de peróxidos, por aquí arribita, en alguna tarjetita, les voy a dejar el enlace para que pasen a ver el video. En esta ocasión les quiero hablar un poco más específico de cómo es que se activa el peróxido de hidrógeno. No sé si me siguen en Instagram, pero les dejé una historia donde me podían hacer sus preguntas acerca de los peróxidos. Y en una de las preguntas me dejaron qué significan los porcentajes de los peróxidos. No sé si vieron el video anterior, pero les hablé de unos porcentajes que tiene cada volumen de peróxido. El peróxido de 10 volúmenes es de un 3%, el de 20 volúmenes es de un 6%, el de 30 volúmenes es de un 9% y el de 40 volúmenes es de un 12%. Ese porcentaje significa el grado de pureza que tiene el peróxido. Entre más alto sea el volumen del peróxido, más puro va a ser. Y el otro porciento que tiene el peróxido es agua. Otra pregunta que me dejaron por aquí es qué son los volúmenes de peróxido. Los volúmenes son el oxígeno que tiene el peróxido. Otra pregunta que me dejaron es qué sucede con la reacción química del peróxido de hidrógeno. La reacción química del peróxido es liberar el oxígeno que contiene. ¿Qué pasa cuando se liberan los volúmenes de oxígeno? Lo que pasa es que el peróxido de hidrógeno o el agua oxigenada se convierte en agua, ya que es una mezcla de agua y oxígeno. Una vez que el oxígeno se libera se convierte en agua. Por esa razón los peróxidos tienen tiempo de pose, porque pasando ese tiempo de pose ya no hace ninguna reacción química en el cabello. Por eso los peróxidos tienen un tiempo. Esto funciona para los tintes y para los polvos decolorantes. Otra pregunta que me hicieron y a la vez es algo confusa es ¿Si puedo aclarar el cabello con un volumen de peróxido alto? La respuesta es sí. Ahí es donde se confunden entre aclarar y depositar color. En esta ocasión solo vamos a hablar de los peróxidos. Vamos a poner un ejemplo. Por decir, tengo el cabello negro y me quiero aplicar un peróxido de 30 volúmenes sin tinte. Vamos a hablar solo de peróxidos. ¿Qué es lo que sucede en esa situación? Es que sí va a aclarar el cabello, pero no va a depositar color. Esto significa que el cabello va a pasar por diferentes transiciones de color, ya que va a pasar por el círculo cromático. No sé si recuerdan los colores primarios del círculo cromático, que es azul, amarillo y rojo. Y al combinar esos colores primarios se convierten en negro. Recuerden que el peróxido es un oxidante que oxida la melanina, o sea los pigmentos naturales del cabello. Y por si no sabías, los pigmentos del cabello pasan por el círculo cromático. Al utilizar peróxido de 30 o 40 volúmenes, no significa que el cabello va a tomar un color castaño. A medida que el peróxido va aclarando el cabello, van quedando reflejos de diferentes colores. Eso significa que el cabello va a pasar por diferentes transiciones de color, como violeta, violeta rojizo, rojizo. O sea, va a pasar por el círculo cromático. Esto es porque el peróxido va aclarando el cabello, pero sin depositar color. Y si se quieren aplicar solamente el peróxido en el cabello, ya sea de 30 o 40 volúmenes, sí va a aclarar el cabello, pero no va a matizar, ni tampoco va a depositar color. Por ejemplo, si se combina un volumen de peróxido alto con un tinte, sí va a depositar color y va a aclarar el cabello, pero no va a quedar el color como tal. Todo esto se entiende mucho mejor con la práctica y echando perder uno que otro cabello. Si aún tienen dudas con los oxidantes, pueden probar con mechones de cabello y aplicarles el volumen de peróxido y tomar el tiempo de pose. Ahí van a ver la reacción y la transición de color que va a pasar cada mechón. Igual pueden hacer la combinación de peróxidos con tinte para ver los resultados. Sé que suena algo confuso, pero con la práctica van a poder ver cómo es que funcionan los peróxidos. Yo para hacer ese tipo de pruebas, lo que hacía era ir a los salones de belleza o a las estéticas y recoger cabello que depositaban a la basura, pero que fuera cabello virgen, que fuera cabello natural, para ver el proceso mucho más exacto, mucho más preciso. Sé que suena medio tedioso o de vergüenza ir a un salón de belleza y pedir el cabello que está en la basura, pero la verdad vale la pena para poder ver cómo funciona, cuál es el proceso de transición entre los volúmenes de peróxido. Incluso con esos mechones pueden hacer su gama para darse una idea por si llegan a olvidar algo. Simplemente ven la gama, ven el tiempo de pose y el resultado que quedó después de ese proceso. Y bueno, esto sería todo. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y comentar y sobre todo regalarme un pulgar arriba. Recuerda que cuento con redes sociales y en todas me encuentras como LizStyle. Y nos vemos en el siguiente video.